Baila Tú sabes bien cómo se baila Rubbe lo queite al atras Baila Tú sabes bien como se baila 12 dale al atras Tú sabes bien como se baila Ya ves lo que tenía atras Baila Tu sabe bien como se baila Dale Mami baila Estás bien taca Karena Mami baila Está bien Taca50 Karena Mami baila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!